En un rincón de un patio fresco y ameno, que alegran y perfuman aves y flores, una niña morena, que tiene amores, duerme puestas las manos sobre su seno. Sueña y al grato hechizo de cuanto mira a través de la bruma de lo soñado, se dilata su seno blanco y rosado y su boca de grana se abre y suspira. Luz del alma ilumina su rostro hermoso, se enciende en sus mejillas, tiembla y sonríe, y más con lo que sueña su amor se engríe y es cada vez su aliento más anheloso. Murmura luego su nombre, nadie contesta, abre sus ojos negros con mudo espanto y al ver de sus quimeras roto el espanto volviendo al sueño, dice bendita siesta.